Música Estamos acá en el túnel de exploración Chaquicocha Antes de ingresar vamos a tener unos lineamientos de seguridad Para el ingreso necesitamos un casco Con un gancho de seguridad En donde vamos a poder colocar nuestra lámpara Esta lámpara la vamos a tener en todo momento Para iluminarnos dentro del túnel Lentes de seguridad Que son lentes claros Ropa reflectiva como la que yo tengo Botas de seguridad Que tienen punta de acero Tienen protección metatarsal Una correa que va a servir como arnés Para poder llevar en todo momento un autorrescatador Esta correa va a ser colocada en nuestra cintura Dos placas de identificación Una de estas placas se va a dejar en el tablero que está al ingreso del túnel Y la otra la vamos a mantener en todo momento en nuestros bolsillos Este dispositivo tiene la función de localizador Funciona como un GPS Adicionalmente a ello vamos a utilizar un respirador Que nos va a permitir poder controlar Las condiciones adversas de polvo y gases dentro del túnel Como nos colocamos Nos sacamos el casco Nos lo ponemos en la cabeza Y luego ajustamos el casco a nuestra cabeza Nosotros ante una emergencia Y ante la indicación solamente del guía Vamos a poder abrir este autorrescatador Este dispositivo tiene un gancho Que ante la emergencia vamos a romper Al abrir este dispositivo Nosotros vamos a encontrar un arnés Este arnés para colocarlo Tenemos que sacarnos el casco Tenemos que sacarnos el respirador Y ponernos esto en la cabeza Morder con la boca el dispositivo Y ponernos los tapones de nariz Para asegurar que la respiración sea constantemente por la boca Con todas estas indicaciones estamos listos para la visita Sigan Dentro de nuestro túnel nosotros tenemos varias facilidades Pero también fuera de nuestro túnel En el túnel nosotros tenemos el extractor principal Tiene como función extraer todo el aire viciado El aire limpio ingresa por donde yo estoy parado El aire limpio ingresa hasta el sitio más profundo del túnel Y con eso garantizamos que en todo momento tengamos aire fresco Para que los trabajadores puedan trabajar sin ningún inconveniente A mi lado izquierdo nosotros vamos a ver facilidades En la parte alta son facilidades de energía La línea de 4.160 voltios Y la otra línea es una línea de 220 voltios Asimismo tenemos líneas de internet Que abastecen constantemente de señal, wifi a todo el túnel Y otra línea que nos sirve para mantener nuestras radios trabajando Al lado izquierdo nosotros tenemos otras facilidades que son tuberías La tubería azul es una tubería de aire E ingreso de aire a través de una compresora Abastece el aire hacia los equipos que están dentro La tubería verde es una tubería de agua Es agua que viene desde la planta pampa larga Y las líneas negras son líneas de desagüe Estas líneas nos permiten recircular el agua Y poder tener un flujo constante de agua interna Y evitar nosotros seguir consumiendo el agua de la planta Asimismo tenemos para seguridad Tenemos donde estoy yo ubicado Es una bóveda, es un portal de concreto Que ha sido construido básicamente para controlar la caída de piedra Me siguen por favor En esta parte nosotros podemos ver los diferentes tipos de sostenimientos Que hemos utilizado en la construcción del túnel En el lado izquierdo vemos la malla que recubre todo el borde del túnel Pero esta malla adicionalmente tiene pernos de anclaje Estos pernos nos han servido para hacer pruebas de sostenimiento Y para poder mantener estable este túnel Estos refugios que nosotros vemos acá Que son unas cámaras bastante pequeñas Nos sirven básicamente para nosotros tener un control vehicular Y poder cubrirnos cuando los equipos se están movilizando En esta zona estamos en la intersección entre la rampa principal y la galería principal Podemos ver en la parte superior la intersección de los ductos Los cuales son los ductos principales de extracción de aire Los cuales mantienen en todo momento el aire limpio para un trabajo adecuado Todos los días antes de ingresar Los trabajadores vienen y la primera inspección que tienen que hacer es con respecto a las rocas Las rocas sueltas que están detrás de la malla Estas rocas la única manera de poderlas sacar es con estas barretillas O con la ayuda de algunos equipos mecanizados Acá estamos en la zona de distribución de energía Este es nuestro lot center Toda la energía de alto voltaje Los 4.160 voltios que vienen acá son distribuidos desde este transformador En la parte alta tenemos uno de nuestros ventiladores auxiliares Que nos permiten ayudar al extractor principal a mantener en todo momento aire fresco Esta cámara de refugio es una cámara de última generación Que tiene las características mínimas para poder proteger a 12 personas En un tiempo de 72 horas Con comida, agua, luz, aire y otras facilidades adicionales como son el baño Me siguen por acá Este es el primer compartimiento, esta es la esclusa Que básicamente ante una emergencia antes de ingresar vamos a poder purificarnos Como les mencioné esta zona tiene una capacidad de 12 personas Cómodamente ubicadas y con todas las facilidades Aire acondicionado, comida, agua, luz, todo lo tenemos acá Acá estamos ubicada en una de las dos pozas alimentadoras que tenemos dentro del túnel Todo el agua que es inyectada desde superficie para el trabajo Es colectada en esta zona y bombeada hacia la planta Pampa Larga Para luego regresar para el trabajo La zona de la Yaxaca está ubicada aproximadamente a 3.5 kilómetros al sur de nuestro proyecto Y la zona del Cerro Quilis está ubicada al oeste a 10.5 kilómetros aproximadamente Los resultados positivos de este trabajo de exploración nos permitirá alargar la vida útil de Yanacocha Brindando oportunidades de trabajo a Cajamarca y a nuestras comunidades De manera segura, cuidando el medio ambiente y asegurando la responsabilidad social Cajamarca y a nuestras comunidades de Ecuador